el rey de la cumbia en México el rey de la cumbia en México bienvenidos a una presentación más del tracete del solito en México el rey de la cumbia en México el rey de la cumbia en México mesa de regalos para un servidor en Liverpool Palacio de Hierro y Sears y Calvin Klein Dantara y ahora si regalen algo cani en la cumbia de locutor en la cumbia mesa de regalos para un servidor en Liverpool Palacio de Hierro y Sears y Calvin Klein Dantara y ahora si regalen algo cani en la cumbia de locutor por puras amas desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal PAM 때 tu mamá oye te vas a pegar y no a aquí para allá oye te vas a pegar y no te vas a pegar y no pếnYN p arrangements mi no te vas a pegar y no pa aquí para allá Oye, no voy a hablar La piratería nacional 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 Eso no es que yo O sea, pirata es el que Le ande grabando a los áreas de la piratería Etcétera, etcétera, es porque copian mis trabajos Gracias